Saludos a todos los fans de las Tortugas Ninja. Hoy es primero de septiembre, lo que quiere decir que es hora de mostrar las cosas que compramos, adquirimos en el mes anterior, mes de agosto. Esta vez el video está llegando un poco más temprano, generalmente lo hacía los primeros días, no tanto el primero, pero las últimas entregas llegan un poco tarde, como dos o tres semanas, pero no importa, conseguí el tiempo para mostrarles las cosas que compré el mes de agosto y vaya, 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 qué cosas. Vamos a comenzar primero con esta figura del Tecnoninja del Pie. Ya la han visto anteriormente en mis videos. Otra figura se agrega a la colección para así agrandar a los miembros del Clan del Pie. Bien, una figura que vino afortunadamente con su cinto y con esto que en este momento se me escapa el nombre de cómo se llama, para guardar las espadas. Afortunadamente, pues, lo conseguí con estas dos piezas que en cierto modo me interesan más que las espadas, porque las espadas puedes conseguir de otras, incluso de otras figuras y que les sirvan. Pero sí, me gusta, no soy exigente de por sí, si lo hubiera comprado si no hubiera venido con el cinto en esta parte de atrás, pero bueno, tuve suerte y los conseguí así. Así que en cuanto a figuras, esto fue lo que conseguí el mes de agosto. Ahora quiero mostrarles algo súper genial. Voy a dejar lo último, perdón, voy a dejar lo mejor para último. Quiero mostrarles primero estos cómics de Dreamwave. Dreamwave era una editorial allá de hace décadas, de hace años, que llegó a publicar varios cómics de varias franquicias, entre ellas las de las Tortugas Ninja del 2003. Quizás para algunos que no sean muy ácidos a la lectura, o los cómics, quizás no estaban al tanto de esto. Pero ellos publicaron siete números, de los cuales el primer número hay una variante, esta que están viendo. Esta es la variante portada B. Es un cómic que, pues no, a su momento no lo conseguí. Ya les he mostrado, les he hablado de que tengo, bueno, estos cómics. Pero este cómic, la variante B no la tenía. El AdWord, la portada como está, está bellísima, la verdad que me gusta muchísimo. Y está genial porque, al igual que el otro cómics, es doble portada, doble caro. Miren nomás qué genial. Está súper, súper bien. Ahí tenemos, pues, arriba a la derecha Splinter. Las Tortugas por acá. A Casey, Destructor. De verdad que la portada está súper, súper genial. Y hace años, cuando salieron estos cómics, pues, esta portada estaba, se vendió así para enmarcar. Y de verdad que está muy genial. De verdad que es que está muy, muy, muy hermoso. De verdad que está muy genial. El diseño, pues, no es muy, muy fiel, digamos, lo pueden ver. Pero está, igual está súper genial, de verdad. Esta portada, esta variante, de verdad que está, tiene su precio alto. Y, pues, yo lo he conseguido a buen precio. La verdad que me salió bien. No voy a tocar mi fondo sobre estos cómics, quizá futuro. Este número uno, como que adapta, en cierto modo, algunas situaciones del primer episodio. Las cosas cambian. Esta historia tiene el mismo título del primer episodio. Las cosas cambian. Aquí la protagonista, más que todos, son estos dos niños. Que al crecer, uno se convierte en miembro del clan del pie. Perdón, de los dragones púrpuras, perdón. De los dragones púrpuras. Y el otro vendría a convertirse en el policía que vimos en varias veces. En la serie animada, que obviamente está él inspirado en Kevin Eastman. El otro policía que vimos en la serie. Y que también vemos acá. La historia, pues, se centra más que todo en ellos dos. Y como de trasfondo, segundo plot aquí. Bueno, vemos aquí a las tortugas en ese momento que luchan por primera vez contra los dragones púrpuras. Y los ninjas del pie. La historia, pues, está bien. De verdad que mi punto, mi queja era el color, el color así, como colorearon mucho, mucho computadora. Verdad que no es de mi agrado. Pero bueno, esto ya hablaré después. Pero la verdad que está simpática como entrelazaron todo. Y lo incluyeron en lo que sería el primer episodio. Y bueno, ya otro cómese agregado a mi colección. Esta portada, esta variante. Que de verdad que tuve suerte y lo conseguí. Y no lo quise dejar pasar. Ahora, les comentaba que iba a dejar para último lo mejor. Porque no conocía la existencia de este álbum. Como pueden ver, está sellado todavía. Lo voy a abrir aquí con ustedes. Es de... veo que la... veo desde el año 2005. Y veo que es de... Navarrete. Si hay alguien fan de Perú, de las tortugas ninjas, que nos pueda dar más información. O decirnos si tienen este cómico colección. De verdad que se ve súper genial. Me gusta muchísimo el primero logo de la serie. Pero aquí ya en español. Las tortugas ninjas. Está súper genial. Y esto me gusta muchísimo porque es el diseño que tenían los blister. De las primeras series. O olas de figuras de acción basadas en esta serie. Cuando la figura era de Leonardo. Pues solamente era la imagen de Leonardo. Cuando la figura era de Donatello, Miguel Ángel, Rafael. Bueno, solamente tenía el diseño de Miguel Ángel, Rafael. Pero cuando eran otros personajes. Pues ya el diseño del empaque incluía las cuatro tortugas así. Y ahora que me... Ese punto me parece súper genial. Aquí tenemos... El sello de licencia oficial. Súper genial. Este es un producto oficial. Y... Bueno. Vamos... Vamos a descapar esto. A ver si me pasó la trae la tijera. Ah, bueno. Aquí tenemos algo por acá. Vamos a abrir. Este lo conseguí en Marketplace de Facebook. De Facebook. Y... Pues es el único que he visto. No he visto más. Nunca he visto esto en otro lugar. Aquí hay unas barajas. Todo está sellado. Está completo. Y... Puedo ver que este pequeño paquete. Es de calcomanías. Es de sticker. Pegatinas. Como lo llaman. Como lo conozcan los países. Y esta quizás no se note mucho. En la cámara. Pero son cromados. Se veía brillantados. Como pueden ver. Sigue todavía... Sellado. Otro éxito de Navarrete. Aquí pues tenemos las barajas. Con escenas de la... La serie. Algunas ilustraciones por acá. Ahorita no lo voy a... No lo voy a tapar todavía. Porque esto es para... Bueno. Esto es... Bueno. Aquí... Cien... Ciento setenta y seis. O sea. Son más de cien barajas. Está completo todo. La... Quizás la cámara no hace justicia. Pero la verdad que está muy bien. El diseño de... El color. La presentación de... De las... De las cartas. Las barajas. Está muy bien. De verdad me gusta mucho. Y bueno. Vamos a echarle un ojo. A lo que es este álbum como tal. Guau. Súper genial. Miren esto. Qué bien. Ajá. Aquí para colocar unas barajas especiales. Aquí tenemos... Leonardo. Donatello por acá. Tenemos una biografía. Tenemos este... Aquí de Miguel Ángel. Aquí podemos ver pues que hay unas secciones para el sticker especial. Para los barajas regulares. Para lo que serían las pegatinas. Rafael. Está súper, súper bien. La calidad de las hojas. La impresión. El color. Splinter por acá. Guau. Destructor. Todas estas ilustraciones son oficiales. Generalmente... Cuando se da la licencia de un dibujo animado. Quienes tienen los derechos. O se den imágenes oficiales. Que van a ser utilizadas por aquellas empresas que van a... Bueno. Van a... A hacer mercancía. Entonces. Muchas de estas imágenes me son muy familiares. Porque ya la he visto en productos que comenzaron a lanzarse desde el año pues 2003. Cuando la serie se estrenó. Guau. Mira aquí. Guau. Súper bien. El clan del pie. Home. La mano derecha del destructor. Que se lleva a primeras temporadas. Hasta que llegó Karai. Que le fue mucho más fiel ella a destructor. Que sí. Qué bueno. Abril. Está muy, 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 muy bien este álbum. El ataque de los ratoneros. Guau. Súper genial. O sea. Tenemos hojas para colocar las barajas de los ratoneros. Me encantan muchísimo los ratoneros. De por sí. Es una de las piezas que trato de comprar cuando veo. Para ir así acumulando más y más ratoneros. Apagón a orillas de la ciudad. Este es uno de los nombres, títulos de los episodios de la primera temporada. Aquí Shredder ataca también. O sea. Parece que aquí estas hojas se están dedicando a esos episodios. Aquí tenemos Shredder contra ataca. Súper, súper bien. Retorno a Nueva York. Aquí tenemos un penequilla historia. Aquí tenemos más destructor. Hacia en rojo el fondo del diseño de estas páginas. Aquí sería la última página de barajas. Y el checklist. Tabla de control. Canjea tus polos y póster aquí. Polos serán que franelas creo. Si no me equivoco. Aquí podemos ver el nombre de algunas ciudades. Lima. En unos lugares así. Navarrete. Ah, veo que es Panamá. Perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno, mentira. Para ver. Navarrete, Lima. Y bueno, parece que también hay otro Navarrete de República de Panamá. Pero este tiene el sello de Panamá. Como vimos al... Sí, P.E. Perú. Aquí tenemos... Ganan miles de premios instantáneos. Ah, sí, polos. Franelas. Eh, playeras. Pósteres. Estigueros adhesivos. Figuras de acción. Wow, súper genial. Vale. Súper, súper bien. De verdad que... Sí, impreso en Perú. Está súper, súper genial. De verdad, me gusta muchísimo. No estaba muy económico el precio de este álbum. Pero de verdad que ahora que lo veo, sí vale la pena, chicos. Sí vale la pena. Este... Si hay alguien de Perú viendo el vídeo. O... Bueno, sí, viendo el vídeo. Por favor, que... No sé, que me dé su comentario. Ustedes, alguien de Perú, también lo tienen. De otro país. Alguien también tiene este álbum. Está súper genial, de verdad. Súper genial. Y bueno, chicos. Estas fueron las cosas que adquirí... ...en el mes de agosto. De verdad que está súper genial. Estoy contento con estas compras. Porque, bueno... Figura de acción. Siempre voy comprando. Y siempre se van consiguiendo. Pero hay cosas en la colección que son como... Muy raras, muy exclusivas, muy específicas. Este, por ejemplo, el cover B. Que, vaya... Hasta ahorita fue que lo... No es que lo estaba buscando. No es que haya pasado estos últimos meses o años buscando este cover así desesperado. No. Lo vi. Me apareció por ahí. Lo compré. Y este son esas cosas... Este álbum son esas cosas que son tan exclusivas, tan especiales. Que, vaya... Está intacto el álbum. Está súper genial. Las barajas, los cromos aquí todavía sellados. Les voy a hacer un review a futuro. A futuro les voy a mostrar cómo quedó todo cuando coloqué las... Las barajas, los stickers, las pegatinas. Para que está súper genial el álbum. Ya que estoy bastante contento con lo que conseguí el mes de agosto. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero sus likes y comentarios. Quisiera saber qué más de Perú o de otros países, qué más llegó a tener o tiene aún este álbum de las tortugas ninja. Pues bien, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Espero que este mes de septiembre para nosotros los coleccionistas sea bastante bueno. Y que podamos agregar a nuestra colección una buena cantidad de piezas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.